Docentes, investigadores y estudiantes de las escuelas profesionales de Ingeniería Agronómica e Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional del Altiplano crean grano de Cañiguarrós con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual dotó de más de 346.000 soles. A través de la selección de las mejores variedades de excesiones promisorias con potencial agroindustrial y emplear esto en el diseño de una nueva motriz alimentaria a la cual hemos denominado Cañiguarrós. Los investigadores, doctora Rosario Bravo, la doctora Betsabe León, el magistro Centain Roen Figuera, la doctora Alicia León y el doctor Wenceslao Medina, dieron a conocer que la investigación inició en 2018 con la caracterización del arroz y 27 excepciones y 3 variedades de Cañigua, los mismos que fueron empleados para la formulación de este nuevo alimento que pretende revalorar el consumo de la Cañigua e incrementar el valor nutricional del grano de arroz. Usamos arroz partido, que normalmente se va a la alimentación animal. Ese arroz partido es el arrocillo, se muele, se camisa y queda listo para entrar en combinación con las proporciones adecuadas de Cañigua. El doctor Wenceslao Medina, investigador principal, detalló que el cereal fue creado a través de un proceso de extrucción en el Laboratorio de Investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNA y fue analizada en la Universidad Católica de Chile. Este proyecto tenía que hacer algunos estudios en la parte industrial. Nosotros hemos partido por evaluar y caracterizar algunas propiedades de este grano de Cañigua, lo cual es importante hacer para saber qué uso nosotros dan de estos granos de Cañigua, considerando que teníamos 26 excepciones y 3 variedades. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari, reconoció con honor al mérito al equipo de investigadores por su contribución a la mejora de la alimentación de los peruanos. Arroz, un alimento nutritivo, un alimento valenciado, que siempre no debe faltar en la comida de los peruanos y de los peruanos. En ese sentido, a todo el equipo de investigación, reiterar nuestra felicitación y el mayor reconocimiento. Los resultados vienen siendo patentados por la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de nuestra universidad.